A sus 30 años, Natalia Loaiza Flores no tiene temores en reconocerse como mujer transgénero que lucha por los derechos de otras en su misma condición. Aunque para ella cada etapa de su transformación fue tranquila, reconoce que lo habitual es que detrás de ese proceso haya historias marcadas por prejuicios y estereotipos sociales. Vestirse como mujer y admitirlo frente a su familia fue una decisión tomada a los 15 años. Al principio fue difícil por el rechazo de su padre y de una hermana. A pesar de las oposiciones, Natalia decidió cambiar su aspecto físico y dejar de vivir en un cuerpo en el que se sentía amarrada. Nunca me he sentido varón para decir que soy gay, entonces empecé el tránsito naturalmente. Estudiante de trabajo social, esta carrera le ha permitido conectarse con comunidades y potenciar la faceta humana y la sensibilidad propia de las mujeres trans. Nosotras no buscamos aceptación, en sí buscamos respeto. Desde hace siete años, Natalia trabaja con la Fundación Raza, haciendo brigadas educativas sobre VIH, SIDA y sobre el uso adecuado del condón. También hace parte del grupo de 15 mujeres que trabajan con el proyecto de apoyo a la implementación pública LBT de la Secretaría de las Mujeres, en pro de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres transgénero. Gracias.